Lo público para mí es importante porque nos favorece, tanto como a nosotros como a los demás. Lo público para mí es supremamente importante porque es prácticamente lo que rige los destinos de cada ciudadano. Lo público es lo nuestro, es lo de todos nosotros como colombianos. Bueno, lo público como transporte, universidades, bibliotecas, nos aporta muchísimo, no solamente a las personas, más que todo a los jóvenes, porque así podemos estudiar mejor. Hay muchos límites en Colombia, en Bogotá, para nosotros poder tener acceso a herramientas. Y las bibliotecas nos ayudan hartísimo para esto. El transporte como Transmilenio bajaron los pasajes. Eso también nos sirve mucho porque así podemos tener más plata, porque los estudiantes siempre vivimos cortos de dinero y eso nos ayuda muchísimo. Para mí lo público es muy importante porque al pesar de que la gente a veces no quiere estar entre lo público, le ayuda a esa comunidad y al resto de la gente. Todo de Bogotá es importante para todos nosotros los ciudadanos, los que vivimos en la ciudad, apreciar, cuidar. El patrimonio que tenemos me parece muy importante, porque es lo que se supone que es de todos y pues al mismo tiempo es mío. Entonces me parece que es muy importante, para mí es algo muy importante, valioso. Pues lo público es muy importante porque es lo que tenemos todos en común, ¿no? Se supone que hablamos de público porque es algo que se comparte, es algo que es de todos y obviamente es importante para mí porque es algo que yo, bueno, tengo en común con el resto de las personas que viven conmigo en mi comunidad, en mi barrio, en mi zona, en mi ciudad. Es muy importante porque yo utilizo todas esas cosas públicas que están para todo el mundo, que pues para mí es muy importante, digamos, la higiene, la limpieza de la ciudad, el transporte, la contaminación. Me siento parte del destino de Bogotá porque ayudo, ayudo a que las personas y que todas las personas que estén alrededor mío se sientan bien en esta ciudad. Yo me siento muy importante aquí en Bogotá, acá en la ciudad pues uno, como pobre, pues uno consigue, trabaja, lucha y uno consigue lo que uno aquí en la ciudad de Bogotá. Cuidar la ciudad, apreciarla, que ojalá la ciudad esté limpia. Unos cuidamos y otros no cuidamos. Yo no me siento parte del destino de Bogotá ya que últimamente nos han abarcado mucho, nos han quitado mucho espacio público. El Transmilenio también es una cosa complicada. Nos respetan, así no vamos a llegar a ningún lado. Claro, desde pequeño me han inculcado la idea de que yo soy el cambio de Bogotá o que yo puedo ser la diferencia y realmente es como dentro de mi corazón Bogotá. Claro que sí, me siento parte porque siento que todo lo que hago se repercute en las demás personas y en mi ciudad. Incluso por eso pues estoy estudiando la carrera que estoy estudiando, yo estudio Derecho y creo que todo lo que yo pueda hacer pues sea bueno o malo atañe a las demás personas. Y sí creo que soy parte del destino de mi ciudad porque, pues bueno, quiero hacer muchas cosas por mi ciudad con lo que pueda hacer, ayudar a las demás personas en lo que pueda. en que yo estoy creciendo con la misma ciudad, o sea, con el mismo transcurso en que la ciudad crezca, yo crezco con ella. Claro, no solo de Bogotá, sino del país.